Vamos a conversar con David Morales Bello, precandidato presidencial de Acción Democrática. David, después de la parlamatraca, donde por visto habrá impunidad, al parecer, el país está realmente asqueado por el descubrimiento de la implicación de un diputado en el narcotráfico. Es decir, a todos los niveles sociales tú no vas a hablar de eso, con un gran horror. Queremos tu opinión sobre dos facetas de este asunto. El desprestigio del Congreso y la revelación creciente de la gravedad del problema del narcotráfico. ¿Qué nos parece? Muy buenos días para todos. Precisamente, Sofía, ayer tarde... No, si tú me lo acabas de decir, en tanto horror... A mí me correspondió hablar en la comisión delegada en representación de la fracción de Acción Democrática. Y recordé, para los diputados y senadores presentes, que ha transcurrido un cortísimo tiempo después de eso que los medios de comunicación social bautizaron como la parlamatraca, y con respecto a lo cual aún se escuchan voces aquí hoy al senador Octavio Lepage expresarse en términos críticos con respecto a las conclusiones a las cuales se llevó en el Congreso, porque se interpreta que el Congreso no fue lo suficientemente riguroso para llevar hasta términos convincentes una situación que estaba a ojos vistas. Y que todavía eso, caliente, ocurre esto otro, que aparte de ser, sí, un acto desdoroso y vergonzante para el Congreso, representa una campanada de alerta acerca de hasta dónde ha llegado la corrupción y una explicación también acerca de por qué, no obstante los grandes esfuerzos que se han hecho en una conjugación del sector público y del sector privado. Quien acaba de estar acá con ustedes, la hora ministra de la Familia, como ministra de la Juventud, reconoció en más de una oportunidad, con mucha honestidad, que no se ha logrado detener el avance del consumo de drogas en Venezuela. Creo que debemos tomar estas cosas muy en cuenta. Y ayer decíamos en el Congreso, lo dije yo particularmente, que ojalá en este caso los parlamentarios no salieran con exquisiteces jurídicas tratando de fincar sus observaciones en lo que no es sustancial. Aquí lo que está planteado, porque compromete seriamente la respetabilidad del Congreso de la República, es que el Congreso distinga la conducta de uno de los individuos que lo integran y la conducta colectiva del propio Congreso. Si de alguna manera hay una confusión y se interpreta que con subterfugios jurídicos se concluye amparando a quien no debe ser amparado, el desprestigio va a aumentar aún más. Y nada, y vamos a hablar ahora de las supuestas cuatro, bueno, cuatro precandidaturas presidenciales en Acción Democrática. Con cierta desconsideración no solo contra Octavio Lepage, sino también hacia ti y hacia Piñerúa. Carlos Andrés acaba de declarar que no hay dos opciones en ADE. Dice, solo la mía, dice Carlos Andrés. Que en este caso le ha respondido aquello de que quien no espera vencer está vencido. No, yo creo que la situación no hay que tomarla desde el punto de vista de la desconsideración, sino que hay un momento en el cual cada uno se siente, si no en el deber, sí con el derecho, de agenciar sus propios intereses. Yo diría que... Ah, ¿quién tiene su corazoncito? Yo diría que el compañero Carlos Andrés Pérez durante bastante tiempo se mantuvo como distante del centro principal de operaciones y que ahora, por sus circunstancias, él se ha centrado en el terreno y está actuando ya como gran doliente. ¿Tú dirías que le está jugando la carta de la invencibilidad? Yo creo que lo favorecen algunas circunstancias que le permiten plantear las cosas de esa manera. Por ejemplo, la gente se reiría de mí si yo dijera yo soy la única opción de Acción Democrática. Pero cuando Carlos Andrés Pérez lo dice, pueda que no lo comparta a todo el mundo, pero eso no causa risa, porque él está rodeado de unas circunstancias que lo autorizan para hablar de esa manera. Yo no lo haría nunca, pero no lo haría no por carecer de disposición personal, sino porque mis circunstancias son otras. Mira, ¿qué opinas tú de la tesis de Octavio, de que la popularidad de los candidatos no debe ser determinante en el ánimo de los colegios electorales de hoy? Desde luego, la escogencia de un candidato presidencial, en la forma como ya se hizo en 1982 en Acción Democrática, y se va a repetir ahora a los efectos de las elecciones del 88, no puede nunca pretenderse que sea la consecuencia directa de un factor, porque esta es una conjugación de factores. Por eso es que se convoca la soberanía partidista. De lo contrario, pues diríamos... Para que ponderen... Desde luego, de lo contrario diríamos, bueno, entonces se hace una serie de encuestas, se determina cuál es el más popular y ese es el... Bueno, yo nunca olvido, porque me pareció una declaración muy interesante, que en noviembre, en un foro que le hizo Alfredo Peña a Armando Sánchez Bueno, Sánchez Bueno dijo, si esto se tranca, más o menos, no fueron esas las palabras, todavía hay la posibilidad de una tercera opción. Bueno, yo siempre he dicho que, y ya pues hablando en primera persona, la idea de mi precandidatura es mantenerle al partido una opción válida, que el partido es posible que en un momento dado tome en cuenta, y que es mi deber surtirla, no comportándome a distancia y esperando que me caiga como un maná la escogencia candidatural, sino trabajando con mucha capacidad de entrega, con demostración de aptitudes y manteniendo esa opción a favor del partido, más que a favor de lo que pudiera considerarse mi propia ambición. Yo nunca he creído en la tesis del outsider, porque el outsider es aquel que está distante del juego y que en un momento dado es traído así, como por las mechas, y colocado sin que hubiese hecho nada por sí mismo a los efectos de merecer aquello. Es una escogencia circunstancial. Yo creo que la escogencia del candidato presidencial no puede ser meramente circunstancial. Tiene que ser muy motivada, y entre los motivos tiene que estar la demostración de idoneidad del propio candidato. De modo que yo nunca he creído en la tesis del outsider. Y cuando he visto al doctor Gonzalo Vargas decir ahora que no hay ninguna posibilidad para el outsider, yo me he sentido complacido, porque esa ha sido mi opinión de siempre. ¿Tú no te has sentido aludito? No, porque yo no soy outsider. Yo formo parte de un juego dentro del cual mi responsabilidad ha sido surtir esta opción que por algo tiene cabida. se materializa, se objetiva, es tangible. De modo que yo no soy una idea fugaz de alguien que anda por ahí esperando que ocurra no sé qué, sino yo soy un precandidato a Acción Democrática que trabaja constantemente, que se manifiesta... No, tú andas esperando que ocurra no sé qué, sino algo bien preciso. Y es que se le estranque el serrucho. No, de ninguna manera, porque ese sería el papel del outsider. Yo estoy contribuyendo a que el juego sea múltiple y a que la cosa no se resuelva mediante un entubamiento que de alguna manera vulnerara la expresión de la soberanía partidista. ¿Cómo se comparan los procesos paralelos hacia la determinación de la candidatura presidencial en Acción Democrática en COPEI? Bueno, como Acción Democrática en COPEI son dos realidades bien diferenciadas. En cada uno también las cosas se producen de manera diferente. Ya sabemos que en COPEI lo que ocurre... La diferencia es que a veces se ha dividido varias veces en COPEI, nunca. Bueno, pero en COPEI no, es que también son partidos naturales. Yo digo que yo creo en los genes políticos y los genes que privan en COPEI son muy diferentes de los genes que privan en Acción Democrática. Bueno, por eso, pero Carlos dice eso. Objetivamente, los genes adecos han conducido a tres divisiones del partido y los de COPEI nunca. Bueno, es que si COPEI se hubiera dividido una sola vez no existiría. No me es una respuesta hábil, la fortaleza de Acción Democrática es haber mantenido su vigencia hasta para darle oportunidad de rectificación a los que se habían ido. Pero hay partidos que se han dividido y han desaparecido. El hecho es que COPEI... Por eso mismo, COPEI hubiera sido uno de esos de dividirse. Bueno, pero no se dividió. Y a decir... Bueno, pero vamos a lo de la... Comparación entre los procesos que van a llevar a la escogencia del candidato. Sí, yo creo que en COPEI lo que está planteado es que el doctor Caldera, después de haber visto su obra, que es Eduardo Fernández, porque Eduardo Fernández es la obra de Rafael Caldera en el campo político de COPEI, ha querido frenarla porque le parece que la obra está superando lo que él hubiera deseado que fuera. Rafael Caldera quiso tener en Eduardo Fernández un buen acólito. Lo tuvo durante un tiempo, pero resulta que Eduardo Fernández resolvió que él podía oficiar por sí mismo. Y está oficiando. Eso le ha desagradado a Rafael Caldera. Y entonces, el pleito entre quien se considera supercapitoste y el que aspira a ser capitoste está envolviendo a COPEI en algo muy diferente a lo que ocurre en Acción Democrática donde queremos que la escogencia sea tomando en consideración factores de aptitud capacidad, rendimiento y donaldidad mientras que en COPEI no se discute sino si Rafael Caldera debe ser respetado o si Rafael Caldera puede ser sustituido. Pero en AD parece que hay otro problema. La gente percibe que en AD hay un precandidato que es, digamos, del gobierno y tres que no lo son. No, yo me considero para candidato del gobierno y hablo por mí mismo porque este es el gobierno de Acción Democrática. Yo soy solidario de ese gobierno. Trabajé igual que los demás compañeros para que el gobierno pudiese ser... Bueno, tú merecerías el apoyo del gobierno. Por lo mismo yo no tengo ninguna queja en cuanto al tratamiento que a mí se me dispensa desde el gobierno y como no creo que en Acción Democrática los que aspiramos a la candidatura presidencial debamos ser hechura del gobierno no aspiro a ser hechura. Pero no puedo decir que a mí se me obstaculiza. ¿Eso ayuda o desayuda a ser candidato del gobierno? Yo pienso que se debe ser candidato del partido porque quien va a escoger el candidato presidencial es el partido ejerciendo su propia soberanía y el gobierno no es sino una derivación del partido. Aceptar que la derivación sustituya el objeto es trastrocar los términos de la ecuación. ¿Y si se están trastrocando? Hay que corregirlo. Mira, ¿qué opinas tú de la desilusión del doctor Caldera con los tres primeros años del gobierno del presidente Lucinche? Bueno, el doctor Barrio que es no una enciclopedia abierta sino una escuela permanente dijo una frase que yo creo que lo resume todo maravillosamente bien. Fantástico. Dijo, bueno, hay que haber sido un gran incauto, un gran iluso para haber tenido lo que luego pudiera conducir a la defraudación. Caldera posiblemente fue muy iluso al creer que el gobierno copellano percibido por Luis Herrera Campín tenía el país en términos tales que el gobierno de Acción Democrática iba a poder hacer el milagro de sustituir y enmendar las cosas en corto tiempo no obstante el deterioro que había alcanzado el país. Yo creo que relativamente hablando el gobierno de Acción Democrática presidido por Jaime Lucinche ha hecho una obra convincente y si se compara con todo lo que ha tenido que enmendar yo diría que ha hecho una obra sobrenatural. En el diario del Nacional de hoy página de 11 hay una declaración de Eduardo Fernández que es bastante distinta a la del doctor Caldera dice Eduardo aquí muestro el recorte después de tres años de gobierno adeco la nación continúa enredada con el refinanciamiento de la deuda externa mientras se acreciente el desempleo y se agudizan los problemas sociales todo ello configura una situación pre-revolucionaria alimentada por la acumulación de la injusta distribución de la riqueza y la ineficacia del Estado para solucionar los problemas fundamentales bueno hay dos cosas primero yo lo vi primero una confusión de términos no es verdad que el país continúa enredado en el problema de la deuda el país estuvo enredado en el problema de la deuda por la ineficiencia del gobierno presidido por Luis Herrera Campins que ni siquiera fue capaz de llevar un plan para discutir el refinanciamiento y el gobierno presidido por Jaime Lucin tuvo que arrancar de la organización de un plan para llevar las conversaciones hasta el terreno en el cual se encuentran que no es de enredo sino de completa clarificación ustedes escucharon aquí al ministro de Hacienda cuando dijo hace cuestión de horas prácticamente que la recuperación del crédito de Venezuela se ha producido en términos tales que ya a muy corto tiempo Venezuela reingresará al mercado mundial de financiamiento eso en cuanto a la deuda eso es muy significativo no pero es que yo tengo que contar y lo otro es esto agravamiento de las sociales no perdón pero la segunda parte a la cual me quiero referir ese es un referito eso se lo leí yo más de una vez y hace tiempo a Osvaldo Álvarez Paz de modo pues que Eduardo Fernández está repitiendo lo que Osvaldo Álvarez Paz dijo hace algún tiempo y que ahora la afirmación es muy grave que bajo la conducción de Jaime Lucinchi el país está degradándose de tal manera que pronto bajo la conducción de Jaime Lucinchi el país se ha recuperado moral ética económica y políticamente y de no haber tenido el pueblo la inteligencia que tuvo de votar por acción democrática para sustituir a Copey en el gobierno entonces si es verdad que la suerte hubiera sido muy lamentable muchísimas gracias a David que te siga yendo bien en la campaña ya que no eres una usada esta noche voy a estar en el comité ejecutivo seccional del estado Miranda con la finalidad de clausurar unos cursos de capacitación política que se están llevando a efecto en esa seccional que es muy importante tú vas a evitar una ahí estaré con la finalidad de contribuir con los compañeros en la clausura que yo no dejo de ser maestro de escuela me gusta mucho ser maestro pero no estás en huelga no yo soy de los maestros progresistas no soy de los maestros sindicaleros bueno muchas gracias David Morales por haber estado con nosotros y ahora que entonces que no 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 no